Bueno, ya estamos aquí con Alonso Escalante, el director del Teatro Bicentenario, el Cervantino, en León, sus últimos eventos. Así es, buenas tardes, Tarno, buenas tardes. Hola, pues tienes dos eventos, pero de uno ya ni les platicamos porque se agotaron los boletos. Así es, desde afortunadamente, desafortunadamente, para quienes no podrán acompañarnos, la presentación de Kagura de Hiroshima que tenemos mañana jueves, ya se agotaron los boletos y pues eso es una muy buena noticia para nosotros. ¿Serán todos los japoneses que trabajan ahora por aquí en la región o también la gente interesada en la cultura japonesa? Yo creo que debe de ser una mezcla de ambos. Desde luego, sí tenemos una muy buena influencia de la colonia japonesa que va a venir a esta función. Lo tenemos claramente identificado, pero muchas otras personas también interesadas en esta... en este espectáculo que es una mezcla de danza, teatro y tradiciones, como corresponde casi a todos estos espectáculos que aluden a los orígenes de diferentes culturas. Ahí es un tema muy relativo a la cosmogonía, a la agricultura, a costumbres de este tipo que casi en eso coinciden todos los albores de las menciones artísticas de todas las culturas. Así es que bueno, Kagura de Hiroshima ya se les fue, pero tenemos unas muy buenas noticias porque el domingo tendremos un concierto que en mi opinión es uno de los grandes acontecimientos musicales y artísticos del país durante el 2015, que es la presencia de Letarán Lyric, los talentos líricos, orquesta barroca francesa, dirigida por uno de los grandes conocedores también del barroco de nuestro tiempo, que es Christoph Rousset, y que acompañados con Anne Hallenberg, en una mezzo-soprano sueca, estarán haciendo el muy difícil compromiso de homenajear, de rendir tributo a Farinelli, uno de los grandes mitos de la historia del canto de todos los tiempos. Aquí estamos viendo un poquito de ellos. Sí, yo pienso que... A ver, mira, los Castrati y particularmente Farinelli son las primeras estrellas POC de la historia de la humanidad, son los primeros que reúnen, que congregan grandes multitudes con un motivo más allá de la política, que era para lo que se congregaban antes las franzas. Sí, bueno, para batallar, pero en realidad estos son los primeros que por tal magnetismo, por todo esto, el halo que tenían, eran los dueños realmente de los teatros de su tiempo, personas muy influyentes en las cortes, en la política, en diferentes niveles del quehacer social, y no es raro que hayan reinado durante 300 años los Castrati en el mundo artístico internacional. Y Farinelli, desde luego, es la figura más relevante, Carlos Broski, llamado el Farinelli. Y este concierto estará, pues, rindiendo tributo a él con obras de su hermano, Ricardo Broski, de Pórpora, que era su maestro, de Leo, de Hasse, todos ellos autores, compositores de esa época, que, pues, confusieron las obras más difíciles que jamás se hayan escrito para la voz humana y que nunca más escribirán. Lo que hicieron ellos, nadie lo hubiera hacer. No, ya los encarcelan. Así es. Sí, realmente un concierto lleno de fuegos artificiales, de un gran virtuosismo, de unas obras de gran complicación. Y la música también, ¿no? Y la música que es deliciosa, realmente. Se antoja, y de verdad, no exagero al decir que este es uno de los grandes acontecimientos en el país durante esto. Además, ¿el Teatro Villainterario estuvo en México, en Bellas Artes? Solamente estará en el Teatro Juárez el próximo viernes y con nosotros en el Teatro del Bicentenario el domingo y después se regresan a Europa. Así es que solamente darán los conciertos en México. Muy bien. Así es. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. De verdad, una oportunidad de oír a una gran orquesta con instrumentos, además, del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII, ya está mezzo-soprano, que realmente está a la altura de rendir tributo a uno de los grandes de todos los tiempos, que yo los pondría más o menos en estos términos. Es Carlo Broschi, Farinelli, después Dupré, el primero que dio el do de pecho, el primer tenor que cumplió con esta osadía, Caruso y probablemente en nuestro tiempo Pavarotti, por decir algunas figuras emblemáticas, claras en la historia de la lírica de todos los tiempos. Muy bien. ¿El concierto es el domingo? Este domingo, el 25, a las 6 de la tarde, en el Teatro del Bicentenario. Están, como siempre, los boletos a la venta en la taquilla del teatro. Y ahí sí todavía hay lugares. En el Foro de Cultura del Banamá, pero sí. Todavía ahí tenemos algunos lugares. Aprovechenlo, de verdad, es una ocasión de oír a una de las agrupaciones que son las cantantes más importantes de nuestra época. Y nosotros tenemos boletos, gracias. Ya saben que los piden en nuestras redes sociales. Son dos pases dobles. Dos pases dobles. Y bueno, vuelan. ¿Y cómo les fue así en general con las presentaciones del Cervantino? Nos ha ido muy bien, llenos de sorpresas muy agradables y de diferentes vertientes que llegaron a este programa. El muy celebrado concierto que dio la OZUG en la apertura de estas actividades aquí en León, de estas actividades del Festival Cervantino. Me parece que es un concierto memorable. ¿Ese malo? Sí, hay que resaltarlo. Realmente se vio a una orquesta muy... Pues crecida. Muy crecida, con un director muy sólido y haciendo un programa que la gente... Y una solista de primero también. Una solista de primerísimo nivel. En este mismo recuento, esta obra tan singular que presentó Nonova, que reunía justamente lo que ha sido el emblema de esta edición del Festival Cervantino, Arte y Ciencia en un espectáculo poético, lúdico muy interesante que hacía uso de los principios más básicos de la física. También fue muy interesante esto y también muy recibido las seis funciones que le dieron al público. De la Tardecer del Fauno. Así es, la de la Tardecer del Fauno. Todas muy bien recibidas por el público. Y bueno, pues mañana, ya lo decíamos, están agotadas las localidades para Cagura. Y espero que realmente, como se dice, este domingo asistan, porque será un broche de oro para el Festival Cervantino de León. Muy bien. Y todavía hay actividades en lo que resta del año. Y todavía tenemos cosas muy interesantes que... Su cumpleaños. Creo que una de ellas, bueno, el cumpleaños del teatro para diciembre, pero algo que viene un poquito antes, con lo que estaremos prácticamente haciendo ya una jornada celebratoria de este quinto aniversario, que es el concierto de Diana Dan Rao. Será, en mi opinión, esta gala de ópera, lo más relevante que se haga en el país en el presente año. Ya llevas dos eventos relevantes en 2015. Así es. Los talentos líricos y Diana Dan Rao. Por lo menos. Todo lo que has estado presentando. Muy bueno. Muy bien. El domingo, entonces. Por ahí nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, Kenia. Vamos a una pausa. Continuamos.